Bienvenidos a Cinco Minutos con este 4 de agosto de 2021 se cumple un año de la explosión que devastó el puerto de Beirut, la capital de Libano. La tragedia dejó más de 200 muertos, 6.500 heridos, 300.000 desplazados e incontables daños materiales. Además, profundizó la crisis del país en donde todavía no se ha podido formar un nuevo gobierno. Nos acompaña Dida Saab, ella es profesora en letras y testigo de esta explosión. Gracias por acompañarnos, profesora Saab. Usted estaba en Beirut en aquella jornada trágica para el país. Cuéntenos un poco cómo lo vivió y qué recuerda de ese día. Buenas tardes desde aquí, desde Beirut. Recuerdo ese día haber estado en el balcón, precisamente por ser una época bastante calurosa. Tuvimos la ventaja de tener todas las ventanas abiertas y vivo yo en un último piso en el cual sus balcones no están techados. Eso impidió que tuviéramos los daños que tuvieron el resto de los departamentos de ese edificio y los edificios de al lado. Pero recuerdo haber visto el humo, haber escuchado como explosión de ya o fuegos artificiales o algo que contenga pólvora. Había sido muy repetitivo. Eso implica que ya había una señal de que si había un material tan peligroso cerca de otro material, más peligroso aún, había tiempo de sacar a la gente y había tiempo de no enviar a quienes enviaron a supuestamente apagar el incendio. De repente vino la primera explosión que sacó solamente un poco de humo gris y luego la última que es la que todos han visto en los medios y que todavía llevamos marcada en nuestra tristeza y en nuestra falta de respuesta por parte de los responsables que son, por supuesto, todos los que están en el gobierno. Dida, en su momento la ONU calculó que siete de cada diez hogares afectados pidieron una ayuda básica tras esta explosión. En su caso, ¿cómo impactó? ¿Cómo impactó la detonación en su casa, en su vivienda? Sí, bueno, como le digo, afortunadamente mi balcón no es techado. Todos los departamentos no solamente tuvieron los cristales rotos, los de afuera, sino incluso los de adentro. Pasaron por aquí. Nuestra zona no fue la primera zona que recibió el impacto. Nuestra zona es la que llamaron de daños reportados. Sí pasaron por aquí personas del gobierno a ver cuáles habían sido los daños en algunos casos o mandaron alguna cosa por reparar o dieron algo de dinero en efectivo, pero por supuesto no es lo mismo que las zonas que estaban al principio cerca del puerto. De estos hogares, el gobierno no tuvo ningún cargo, no se hizo cargo de nada. Trató de hacerlo, pero pues con un gobierno enredado que nos llevó a esta tragedia, no creo que tengan la solución en la mano como para empezar con una reconstrucción. Lo que se ha podido reconstruir ha sido a través de iniciativa privada, de organizaciones no gubernamentales, pero muchas casas no solamente tuvieron daño en un cristal o en una madera, tuvieron daños en su estructura. Estas son las que más han tardado y siguen igual. Un poco de escombros que los han colocado a un lado, pero todavía la destrucción sigue. Dida, le pregunto, ¿qué cambió en el país desde aquel día? No solo a nivel político, sino también económico, social y por supuesto emocionalmente. ¿Cómo se siente Beirut? ¿Cómo se respira? Beirut se siente enojada con grandes ansias de pedir cuentas. Aquí nos han mantenido divididos o en partidos políticos o en grupos religiosos o en grupos de todas las variedades que gusten pensar y luego nos dimos cuenta de que es la mejor forma que ha tenido el gobierno como para que no nos unamos. Lamentablemente no nos escucharon cuando sucedió la revolución del 2019 en la que ya todo el pueblo había dicho, pues, somos víctimas de una cantidad de acuerdos que se están haciendo a nuestras espaldas. Viene la explosión de Beirut, nos hemos vuelto completamente incrédulos y con todas las ganas del mundo, que son las que vamos a manifestar hoy y que no hemos dejado de manifestar, de pedir cuentas a quienes nos pidieron apoyo y que ha sido completamente todo el gobierno. Hay una desolación total, hay una tristeza total, pero la herida sigue abierta, no se ha empezado a sanar. Mientras no haya justicia y no levanten la inmunidad, no vamos a sentirnos tranquilos. Así es, les saludo y les abrazo desde aquí de Bogotá hasta Beirut. Gracias por estar con nosotros en France 24 y gracias también a ustedes.